Hoy les presentaré el artículo, el cual lleva por nombre Seguridad Tecnológica Biométrica para Obtener Datos y Protección de la Información. Procederé. Les platicaré un poco acerca de lo que es la biometría, dándoles una pequeña definición para que entendamos algo sobre este tema. La biometría consiste en medir las características del cuerpo humano con el fin de identificar un individuo. Para esto, se debe elegir una característica notada con fuerte variabilidad de un individuo a otro. La necesidad de incrementar la seguridad es prioridad en todo el mundo, no solo por compañías privadas, sino también por los gobiernos y las instituciones públicas. Debido a esto, sistemas de protección biométrica inteligente se han convertido en la principal opción de la seguridad. Esto es un empuje, es una ayuda, es en beneficio de toda la ciudadanía, no solamente en el país de México, sino en todo el mundo. Incluso, el investigador francés, experto en biometría y creador del sensor para huellas Fingerprint, afirma que una clave o llave no prueban que determinada persona es la que debería tener acceso a algo. La biometría viene a ese lugar. Un sistema de este tipo verifica identidad, dado que es un sistema irrepetible, por lo que no hay otra forma de prestarlo o que se pierda. Esto se da porque comúnmente en la sociedad o en la población, la gente suele prestar esas contraseñas, suele prestar el usuario en una computadora o en un sistema. No se ve si realmente es la persona quien está actuando o quien está llevando a cabo esa acción. Por ello, según el sistema biométrico, cuando se identifica uno a uno como individuo, que no se hace únicos y irrepetibles, son rasgos que nadie más va a tener. Es la confiabilidad que nosotros podemos tener. Es demasiado certero esto. Les explicaré un poco sobre la metodología que se implementó para la aplicación de este artículo. Esta investigación tiene un análisis mixto, en el cual tenemos un análisis cualitativo y cuantitativo. Explicaré brevemente cómo fue que se obtuvieron los datos y por qué decidí que uno es cuantitativo y que otro es cualitativo. Ya que esta fue una investigación en la cual no se llevó a cabo ningún tipo de experimento realizado, sino toda fue una investigación teórica en la cual nos basamos con datos duros que ya existían en la red. En el método cuantitativo, los datos cuantificables obtenidos mostrarán qué campo han abarcado al paso del tiempo, incluso identificar las dependencias que cuenten con esta tecnología. La aplicación del método cuantitativo fue necesario para el análisis de causa y efecto en procesos secuenciales con el fin de precedir una hipótesis. Esta investigación en el método cuantitativo requiere un estudio no experimental y por ende fue necesario aplicar el método cuantitativo. Es metodológicamente un enfoque interpretativo en los sistemas biométricos para definir así su confiabilidad. La metodología empleada para la obtención de estos datos biométricos en distintas instituciones, dado que no solamente se puede obtener para darle el acceso a algún smartphone o alguna cuenta de índole privado, sino que hay instituciones de las cuales ya nos llevan a delantera sobre este tema. En la primera instancia se tiene que, tanto las instituciones públicas como privadas, hacen uso de la información que nosotros proporcionamos. Datos que son confidenciales, donde las dependencias públicas nos toman la delantera al tramitar algún servicio que vaya de acuerdo a nuestra identidad. Hacen cumplir una serie de requisitos, los cuales van desde tomar fotos para credenciales, firmas e incluso dejar huellas dactilares. Esto lo vemos en un simple trámite para solicitar una credencial, incluso para adquirir algún producto. Hay aplicaciones que ya nos piden incluso mandar una foto de nosotros. Eso, sin temor a decirles que es seguro, es la confiabilidad y es la seguridad que nosotros damos al prestar nuestros servicios a alguien más. Por último, se dice que lo que se crea es un archivo histórico como ciudadano de nacionalidad mexicana, empezando a aparecer en el sistema, entre ellos hospitales y jefatorias del Estado, que son los únicos facultados para tomar información que está en la base de datos para ser usada de manera segura y confiable. Habrá quienes pregunte de dónde es que sacan toda nuestra información. No es más que voltear al pasado. Recordar cuándo se proporciona una foto, firma o huella de alquilar, identificando de esta manera que todo registro es analizado y guardado. Hay que recordar un poco cuando tramitamos nuestra IME. Hay que recordar cuándo tramitamos alguna tarjeta de la banca. Hay que recordar dónde dejamos esa huella, dónde dejamos esa firma o dónde dejamos que nos tomaran esa foto. Métodos de reconocimiento biométrico. El reconocimiento biométrico está basado en diferentes patrones o en diferentes tipos de reconocimiento. Por ello es que aquí explicaré algunos de ellos. El reconocimiento facial o rostro, que es el que tal vez comúnmente de unos 5 años al presente hemos escuchado un poco más y eso en las telefonías móviles. Los sistemas de biometría facial permiten identificar a una persona analizando las características de su rostro. La exerción de esta información está actualmente ligada a sofisticados procesos matemáticos y algoritmos de coincidencia. El reconocimiento facial clasifica la apariencia de personas y medir puntos nodales del rostro, como distancias entre los ojos, ancho de nariz, ojos a boca y la longitud de la línea de la mandíbula. Esto es para darnos una simple idea de todos los rasgos que toman de nuestro rostro para que se haga una sola e única identidad. El reconocimiento de firmas, seguramente en algún lado lo han escuchado, como declaran impuestos. En algún lado han escuchado este tipo de reconocimiento de firmas. Y actualmente con la pandemia creo que se ha hecho más popular entre nosotros. Se trata de firma biométrica manuscrita, aquella que realizamos sobre tabletas o smartphones, que puedan recoger aspectos biométricos como son el trazo, presión, precisión o velocidad, que juntos hacen que sea una firma única, asociada inequívocamente a solo un usuario. Este tipo de tecnología permite garantizar la integridad del contenido firmado, puesto que asegura que éste no ha sufrido ninguna alteración o cambio posterior al momento en que se realizó en la tecnología biométrica menos problemática. En la actualidad resulta más difundida en el mundo, entre otras ventajas, es muy económica y se requiere implementar. Y sí se requiere implementar. Esto nos indica que no genera ningún tipo de costo. Hay aplicaciones de las cuales nosotros descargamos y solamente necesitamos firmar. Darle harta a nuestra firma, ya que ésta tiene que tener una legalidad porque no podemos estar firmando cualquier documento y decir que es válido. No, también se debe de dar una legalidad a esa firma. El reconocimiento o patrón de iris. ¿A lo mejor sonará un poco adelantado a nuestra época? ¿Será que es así? Yo diría que no. Ya hay más reconocimientos de patrón de iris que deberíamos incluso empezar a ocupar, dado que es uno de los más efectivos. El reconocimiento por iris pertenece a la biometría estática, medición de características físicas en personas. Es un método seguro, con una tasa de infiabilidad del 95%, considerado como alto. Es de los sistemas biométricos más confiables, debido a que posee alrededor de 266 puntos únicos, mientras que la mayoría de sistemas biométricos poseen alrededor de 13 a 60 caracteres distintos. Cada ojo es único, permaneciendo estable con el paso del tiempo y en diferentes ambientes climáticos. Eso quiere decir que nuestros ojos no envejecen. Solamente llegamos a tener vista cansada. Pero la estructura analizada y molecularmente de nuestro ojo nunca cambia. Pasaremos a explicar el método de reconocimiento biométrico más común entre nosotros, entre los jóvenes, entre los adultos, personas de edad más avanzada. El reconocimiento de huella dactilar creo que se les ha hecho más común que todos los anteriores mencionados. El reconocimiento de huella dactilar es el método en identificación biométrica por excelencia, debido a que es fácil de adquirir, usar y por ende gozar de una gran aceptación por parte de los usuarios. El uso de huellas dactilar es para establecer la identidad de una persona que tuvo su origen a mediados del siglo XIX, siendo pionero en esta área Sir William Herschel, que fue uno de los fundadores, uno de los que tuvo la edad principal, quien destacó la identificación biométrica por huella dactilar. La identificación con huellas dactilares está basada principalmente en la ubicación y dirección y terminación, crestas, bifurcaciones, deltas, valles y crestas de la huella. Nosotros podemos ver nuestra huella y decimos solamente son líneas, son líneas circulares, que tienen algún tipo de figura, que termina en elipse, como tipo remolino, pero no, realmente dentro de nuestra huella dactilar, de todas las huellas dactilares, tenemos diferentes terminaciones, diferentes crestas, bifurcaciones, deltas, valles y estas no las notamos a simple vista, dado que los sensores que se implementan en las huellas dactilares, para el reconocimiento de estas mismas, son de ingeniería de alta punta. La huella dactilar es de los métodos más utilizados para desencriptar un dispositivo, sirve como método de apertura y cierre en cualquier sistema donde se necesite su instalación, por ello de los más utilizados a posiciones de seguridad. La estructura de un sistema biométrico, es para que entendamos un poco más de cómo se lleva a cabo este registro de nuestra huella dactilar, poniendo el ejemplo del sistema biométrico más utilizado. Los dispositivos biométricos poseen tres componentes básicos, el primero se encarga de la adquisición análoga o digital, destacando algún indicador biométrico en una persona, como por ejemplo la adquisición de imágenes para huellas dactilares mediante un escáner. El segundo maneja la comprecisión, procesamiento, almacenamiento y comparación con datos adquiridos y almacenados. El tercer componente establece una interfaz con aplicaciones ubicadas al mismo u otro sistema. En el diagrama o estructura de registro de datos, tenemos cómo es que se introduce nuestra huella dactilar o cómo es que la damos de alta. Se introduce en el lector biométrico, el extractor de características, de ahí se crea una plantilla, esto en el módulo de inscripción, de ahí se va a la base de datos, en la base de datos tenemos la misma plantilla, la cual se divide en dos, tenemos el extractor de características y el comparador de características. El comparador de características sirve más para saber si es realmente la huella que nosotros registramos por primera vez, y de ahí se hace una consulta, la consulta llega al lector de huella y de ahí pasamos a resultados. Es así como nosotros creamos, o es como se ve el proceso a simple vista o de manera más simplificada de cómo es que se lleva todo este sistema para las huellas dactilares. La implementación de un lector de huella dactilar utilizado Visual Studio. Esto va enfocando un poco a la programación que se llevó, que realmente no fue programación de otro mundo, estamos hablando de un programa que es de fácil adquisición y incluso podemos ver en la figura 2, que es un fingerprint, que lo hemos visto en todos lados, diría yo. Creo que las personas que han llevado un poco más con el sentido de retirar o de registrar algunos datos en la banca, han de reconocer un poco este lector de huella. Para la implementación del lector biométrico se usa un lector de huella dactilar, modelo que lleva por número URU2S-U. Este dispositivo se conecta al computador vía puerto USB y es compatible con una gran serie de versiones del sistema operativo Windows. Este resulta sencillo de instalar y posee un diseño compacto y moderno que facilita su uso. El desarrollo del software. El programa implementado realiza los siguientes procesos y funcionalidades. Inscripción. Este punto captura la huella dactilar de una persona 4 veces. Después de capturar la huella realizada, realizará su extracción en las características a los rasgos dactilares digitales. Posteriormente se crea una plantilla para la huella dactilar capturada. Y por último realiza el almacenamiento en la plantilla. Para la comparación posterior, incluso en la figura 3, este proceso de inscripción de una huella dactilar, vemos una plantilla de la cual creo que les he venido mencionando con anterioridad, así es como se veía en el programa o cuando estamos desarrollando el software. Pasamos al proceso de verificación. Este proceso de comparación de una huella digital capturada con una plantilla de huellas dactilares para determinar si ambas coinciden, dado que podamos tener errores al mover la huella, al tener el dedo manchado, sucio. Por ello es que nos pide varias confirmaciones. Desmatriculación. Desmatriculación de una huella. Es la eliminación de una plantilla de huella digital asociada a una previamente inscrita. Esto es para si de manera errónea se registró nuestra huella dactilar o nos contiene hasta de dedo, no sé, en la posición en la que se eligió, se puede borrar. Esa es la plantilla de la cual les he mencionado. El proceso de inscripción de una huella dactilar tiene los datos que nosotros queremos. Por ejemplo, nos menciona que tiene el lector de huella conectado, el lector de huella digital fue tocado, la muestra de la huella digital fue capturada, el dedo se retira del lector de huellas dactilares. Esos son los mensajes que veremos un poco dentro de la programación. Entonces tenemos los códigos que se utilizan para este desarrollo de software. Como conclusión, tenemos que la tecnología biométrica es y ha demostrado ser una un sistema confiable, de igual manera eficiente, para cuestiones de seguridad, protección de datos, identidad. Será tecnológicamente algo que va a revolucionar el mundo en cuanto a resguardo por la información, pero también como método de identificación, tan solo debemos mirar nuestros teléfonos celulares envueltos en una serie de ingeniería de alta gama, encontrando a primera vista desbloqueo por reconocimiento de axilar, siendo el usuario dueño de su información y contenido, dando así una prueba en cómo un sistema biométrico es cada vez más una realidad. Por ello, desde el punto de vista de ingeniería, donde se puntualiza la investigación, se identifica que los factores de seguridad realmente cumplen con el desarrollo sustentable, ayudan a la seguridad internacional, cultural, social, política y decisiones geopolíticas, sin dejar vulnerable a ningún individuo. Esto, para terminar y agregando un poco a la conclusión, es decir que en futuras generaciones, una contraseña ya no será seguridad. Necesitamos mayor seguridad para desbordar nuestra información, para que no nos hagan desfalcos monetarios, para que no nos roben nuestra identidad y para que no hagan mal uso de lo que es la tecnología biométrica, dado que aún nos falta demasiado por descubrir, demasiado por encontrar.